Para tener una visión general del sistema de edición, vamos a empezar haciendo un primer ejercicio. Un montaje sencillo sobre unos artesanos del vidrio. Yo voy a hacer el ejercicio completo para que lo veáis y después lo tendréis que hacer vosotros mismos. Vamos allá. Cuando se abre DaVinci, la primera pantalla que aparece es el gestor de proyectos. Si no has producido todavía ningún vídeo, aparecerá así, vacía, con este icono que pone Untitled Project. Es un acceso directo para crear un proyecto nuevo. Haciendo doble clic se carga la interfaz del programa. El programa se ha abierto en la pestaña Cut, lo veo aquí abajo, pero me interesa más trabajar en Edit, así que pulso aquí abajo y estoy en la interfaz de Edit. Lo primero que voy a hacer es guardar el proyecto y ponerle un nombre. Para guardar tengo que ir al menú File, Save Project y le pongo un nombre. Glass Blowing. El programa tiene por defecto activada la función Autosave, así que a partir de ahora irá haciendo guardar proyecto de forma automática regularmente. Para importar el material tengo que ir al menú File. En Import selecciono Media, Import Media y me abre la carpeta del ordenador donde tengo guardado el material. Selecciono el primero y el último de los clips con mayúsculas apretado y pulso Open. Me ha importado en esta ventana que se llama Media Pool todo el material para hacer la edición. Puedo verlo en Modo Imagen o en Modo Lista pulsando en este icono. En Modo Lista se pueden ordenar por orden alfabético pulsando en Clip Name. Para ver el material simplemente haciendo doble clic en el nombre del archivo lo puedo ver en el monitor de previo. Este primero es una foto que utilizaré para hacer la cabecera. El segundo es una entrevista. El cuarto y los siguientes son planos de recurso en donde vemos cómo se fabrica una pieza de vidrio soplado. El último es una música. Con todo este material voy a editar un vídeo de un minuto. Empiezo arrastrando a la línea de tiempo el primer clip, que es la fotografía para la cabecera. El programa está configurado en Preferencias para que las fotos duren 5 segundos, que para el título inicial es una duración correcta. A continuación pongo el primer clip de la entrevista. Con este deslizador puedo hacer zoom en la línea de tiempo para verlo mejor y con estos botones me desplazo por los cortes de la línea de tiempo. Me voy al principio y pulso Play para ver lo que tengo ya hecho. Ahora voy a poner todos los planos en los que se ve cómo trabajan el vidrio y los instrumentos que utilizan. Vienen ya recortados y ordenados para que todo quede bien. Selecciono los clips del cuarto al 14 y los arrastro de una vez a la línea de tiempo. Un acceso directo muy útil en DaVinci es mayúsculas Z. Hace zoom en la línea de tiempo ajustándolo para que se vea todo lo que hay. Es igual que usar el deslizador pero es más rápido. Funciona como conmutador. Mayúsculas Z cierra otra vez y si le vuelvo a dar abre. Estos planos no tienen sonido. Pondremos más entrevista y música. Por ahora la pieza dura un minuto 17 segundos. Lo veo aquí en el código de tiempo del último fotograma. El vídeo empieza en una hora y termina en una hora un minuto 17 segundos y 8 frames. Ahora voy a seleccionar otro fragmento de entrevista. En el Media Pool hago doble clic en este clip. 3. Interview. Y voy a marcar una entrada y una salida pulsando en el teclado las teclas I y O. I para la entrada o para la salida. Pero para elegir con precisión el punto de entrada quiero ver la forma de onda de sonido. Para eso selecciono en este menú aquí arriba la opción Show Zoomed Audio Waveform. Aparece en la base del monitor la forma de onda que me ayudará a elegir exactamente el fotograma en el que empieza a hablar. Vamos a escuchar lo que dice. Quiero empezar aquí cuando dice also you can touch. Con este botón puedo desplazarme hacia adelante o hacia atrás. Es la función jog. Pulso I para marcar la entrada. Veo que ha quedado marcado en este punto y la línea ahora está en negrita. Para marcar la entrada también hubiera podido utilizar este botón Mark In. Ahora tengo que marcar la salida. Voy a seleccionar un fragmento de unos 30 segundos hasta que dice and it's a huge adrenaline rush. Pulso O. Vemos como el fragmento ha quedado aquí marcado con esta línea en negrita y los puntos de entrada con un puntito blanco. La duración del fragmento que tengo marcado viene aquí. 34 segundos y 4 frames. Para llevar a la línea de tiempo sólo el sonido y no la imagen tengo que arrastrar desde este punto que se ve una forma de onda. Desde aquí cogería la imagen, desde aquí el sonido y si lo cojo desde aquí cojo imagen y sonido. Pero ahora mismo sólo me interesa el sonido. Entonces lo arrastro y lo voy a colocar aquí después del plano 4 para dejar un poco de aire entre la primera frase de la entrevista y las siguientes. Ahora voy a poner la música. Es este clip que tengo aquí. Si hago doble clic lo veo en el monitor de previo y lo voy a arrastrar aquí a esta zona de abajo para crear una segunda pista de audio, audio 2. Vamos a ver cómo suena. Vemos que está demasiado fuerte. La música tapa la voz de la entrevista. Entonces para bajar el volumen de este clip tengo que abrir el inspector que es esta ventana que está aquí y tengo aquí el volumen que lo puedo bajar. Lo voy a bajar 18 de vez. Voy a escribirlo directamente para ser más preciso. Menos 18 y vamos a escucharlo ahora. Esto es otra cosa. Ya se escucha bien las dos cosas, la música y la voz. Ahora vemos que hay un problema de duración. La música dura un minuto, que es lo que quiero que dure la promo. Tengo que buscar la forma de reducir el tiempo de la parte de la imagen porque está durando más. Por ejemplo, este plano número 13 le voy a eliminar directamente. Para eliminarlo puedo pulsar la tecla retroceso que lo elimina y me deja un hueco entre estos dos planos. Si hago control Z lo deshago o bien puedo pulsar la tecla suprimir. Con la tecla suprimir borra el plano y quita el hueco. Es muy importante conocer esta diferencia entre las teclas retroceso y suprimir. Pero veo que no ha sido suficiente. Todavía tendré que reducir más la duración del vídeo porque me gustaría que el final de la música coincida coincida con este momento en que posa la obra terminada encima de la mesa. Para reducir la duración total una cosa que puedo hacer es acelerar este plano. Es muy largo y tiene poca acción. Lo selecciono y con el clic derecho del ratón selecciono esta opción que pone retime controls. Me voy a acercar un poquito para verlo mejor. Me ha puesto esta barra aquí arriba que me permite modificar la velocidad. Aquí lo tengo al 100% pero si arrastro desde aquí puedo aumentarlo. Lo voy a dejar en 250% y arrastro el último plano para cubrir el hueco que ha quedado. Vamos a verlo. Ya está. Me voy a poner ahora con la cabecera. Pulso mayúsculas Z para ver toda la línea de tiempo y selecciono la foto del inicio. El inspector veo que se ha adaptado ahora a la función vídeo. Si es cuando estaba en la música estaba en audio y si selecciono la foto se pone en vídeo. Pulsando este icono de aquí arriba que es una flecha se extiende la ventana del inspector para cubrir verticalmente toda la zona derecha de la pantalla. Ofrece muchas opciones de transformación zoom, posición, rotación, cropping pero vamos a abrir esta que pone dynamic zoom. Si la activo aplica un efecto zoom out a la foto. Vamos a verlo. Si pulso en este botón swap va a hacer un zoom in que es lo que me interesa a mí ahora. Este es el movimiento que ha hecho en automático que ya me parece bien pero si quisiera editarlo podría activar en el monitor la función dynamic zoom. El marco verde es la posición inicial y el rojo la final. Lo puedo modificar directamente en la pantalla. Quito del monitor los controles del dynamic zoom y ahora voy a poner un rótulo. Cierro el inspector y el media pool para dejar más espacio. Ahora voy a abrir el panel effects que está aquí. En este lado también tenemos esta flecha que nos permite extender verticalmente el menú del panel de efectos. Nos aparecen las transiciones de vídeo, las transiciones de audio y los títulos que es lo que vamos a utilizar. También tenemos efectos aquí, filtros, efectos de audio pero vamos ahora a los títulos. Aquí hay una serie de presets que se pueden ver cuando pasamos el ratón por delante pero el más sencillo es este que se llama text basic title. Hay que tener mucho cuidado de no confundir este text que es una herramienta muy sencilla con este que se llama text plus que es una herramienta ya mucho más compleja. Así que elijo el text y lo arrastro a la línea de tiempo encima de la foto en una nueva pista de vídeo, la pista 2. Puedo cerrar ya el panel de efectos y abrir el inspector. Cuando tengo el texto seleccionado el inspector está preparado para poner un rótulo. En esta zona de aquí puedo escribir Tiring Jane Glass. La tipografía que ha puesto por defecto es Open Sans pero puedo modificarlo por cualquiera de estas en negrita y puedo modificar también el tamaño. La puedo desplazar en la pantalla pulsando aquí en el monitor en Transform. Entonces puedo ponerlo aquí en esta zona un poquito más abajo y un poco más pequeño. Le voy a poner también una sombra proyectada, Drop Shadow. La desplazo un poquito horizontalmente y verticalmente hacia abajo. Me acerco un poco con el control de zoom de la línea de tiempo y voy a recortar la duración del plano para que sea un poco más corto que la foto. Con estos tiradores de aquí puedo hacer un fundido de entrada y de salida. Y también voy a hacer un fundido en la imagen de fondo. Estos tiradores para hacer los fundidos a veces no aparecen en las pantallas pequeñas de los portátiles porque las pistas de vídeo son demasiado estrechas. Para ampliar o reducir el tamaño de las pistas de vídeo tenemos que pulsar mayúsculas y rotar con la rueda central del ratón. Y entonces a un momento dado aparecen estos tiradores blancos. Pero si las pistas son más pequeñas no aparecen. Tienen que ser como mínimo así. Yo tengo una pantalla grande y me aparecen. Vamos a ver cómo ha quedado. El rótulo aparece un poquito más tarde y se va un poquito antes que la imagen. Así es como a mí me gusta. Pulso mayúsculas Z para ver toda la línea de tiempo y voy a fundir también al final del vídeo un fundido de 20 fotogramas. El audio también se puede fundir, aunque no es muy necesario en esta zona que ya solo hay silencio. Para ver el vídeo terminado a pantalla completa, tengo que ir a Workspace y aquí tengo Viewer Mode Cinema Viewer, que el acceso directo es Control F. Yo lo hago siempre con el acceso directo. Hago Control F y ya puedo pulsar Play.